Demasiado plana y lo único emocionante de esta canción es el solo de guitarra Oye, no, esta canción es muy oscura porque ella es la tóxica O te quedas o te vas pero conmigo al final Necesita mucho tiempo para crecer en las personas y ese es su punto en contra Porque no tiene sino una presentación para ello Parecido es novena, le falta mucho para agarrarle la primera escucha y el bailarín le roda el show Muy buena voz, lindo mensaje, pero es demasiado lenta en tempo Y no creo que pase, aunque me gusta Canción interesante en forma y en ejecución Aquí está cantada y tocada en vivo porque la final danesa es en vivo Es de Alejo la mejor grower del año Muy buena voz y te atrapa desde la primera escucha Es una canción sin mensaje, trashy, pero así todo Atrapa y no te suelta Este grupo hará historia porque va a ser su tercera vez y su tercera final Se acordarán de mí Sin duda la ganadora del televoto tanto en la semifinal como en la final Pero tienen canción para llegar también alto Amo la canción, el beat, todo, hasta el mensaje porque tiene buen mensaje Pero la voz de ella, duda Amo es una canción que muchos tienen por debajo Pero yo creo que esta canción va a agarrar a los jurados y la van a hacer pasar a la final Es lo más trashy que hay este año Pero aún así tiene el mensaje más valioso que puede haber Me encanta, ojalá pasen Canción extrañamente fascinante Tiene una mezcla folk maravillosa Y la voz de ella es genial Y ella es maravillosa Armonías, melodía y letra Una canción de 10 Y a la final Es coqueta, es clásica, es memorable Y ella es fascinante en vivo A la final Es una canción que parece oscura Y en su entorno del video Así lo hace ver Pero es muy luminosa Me encanta Por segunda vez escucharemos el bretón en Eurovisión Y esta vez con algo folk electrónico Me fascina Canciones sobrevaloradas Y esta definitivamente está bien Pero no me parece que deba ganar Esta canción tiene algo que la puede dejar muy arriba En la tabla Donde lo sepan ejecutar en el direct Me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!